Un fuerte aplauso para ella. Gran actriz argentina. Muy ligada en esta ciudad. Local, digamos local. Un poco de local juego. Mar del Plata es mi casa, ¿no? Sí, así la siento. Está buenísimo. Y está buenísimo el reconocimiento del trabajo. Yo elegí Cerevita en la obra. Está en El Pairo esta temporada. Y las nominaciones son Mejor Actuación Protagónica Femenina y Comedia Dramática. Sí, así es. Excelente, dos nominaciones. Mejor Actuación Protagónica Femenina en Comedia Dramática, obviamente, ¿no? Y es un reconocimiento, una caricia. ¿Qué te parece venir a esta ciudad que ya me conoce tanto y poder seguir sorprendiendo con lo que hago? Venir con esta propuesta tan extraordinaria que llega a mi profesión, a mi carrera, con un personaje como el de Eva Perón, del que ya se han hecho muchas versiones. Era un desafío compartir el escenario con una actriz exquisita, Mónica Lerner, que además es una compañera de elenco maravillosa. Y, bueno, estamos totalmente ambas abocadas a brindar un lindo espectáculo. Amamos lo que hacemos. Vamos muy temprano al teatro. Vamos como a las cinco de la tarde. Ya empezamos a prepararnos. Con la dirección de Daniel Marcove. Bueno, todo un espectáculo muy, muy hermoso. Y agradecemos este reconocimiento. Competimos en ternas bien potentes. En Mejor Actuación estamos Nancy Duplá y una actriz marplatense que irrumpe en la escena, Odrio Sola, que es este... Estuvo hace un ratito a nosotros. Estuvo. Ah, mirá, mirá, qué gusto. Ah, y ahí hay imágenes. Muy linda eterna. La obra cuenta a Eva 50 años después de su muerte. En realidad lo que están viendo en pantalla es una periodista, interpretada por Mónica Lerner, que accede al cielo y logra hacer una entrevista con Eva 50 años después. Con lo cual repasan la historia argentina. Y Eva también se entera de todo lo que ocurrió en la patria, después de que ella murió. Sí. Por ejemplo, que Perón se volvió a casar. Este, bueno. El texto es de Marta Bellaneda. El texto es la ópera prima de Marta Bellaneda, que sin duda va a ser una de las dramaturgas más relevantes de la década. Es una gran escritora. Y bueno, ahí estamos. Con una escenografía muy minimalista, pero con una puesta de luces muy bella. Victoria, ¿cómo fue el trabajo tuyo para ponerte en la piel de Evita? ¿Cómo fue el trabajo previo a este personaje? Y ensayamos dos meses. Entonces, seguí bastante de cerca los lineamientos que me marcó Daniel Marcove, el director. Yo trabajo siempre a partir de la fotografía. A mí me gusta mirar fotos. Y más que videos o que material audiovisual en movimiento, me gusta ver fotos porque creo que ahí hay algo que uno puede detenerse y observar. Y bueno, traté de interpretar a Eva desde su costado más femenino, desde el costado más... Porque todos sabemos de su poder y de su energía. Sí, es cierto. Pero la obra cuenta también esa mujer enamorada de Perón, esa mujer que sentía que amor por la causa y amor por el general eran la misma cosa. O sea, amor por ese hombre, por Juan, el amor por Juan y el amor por la causa es la misma cosa. Y eso así un poco, ¿no? Como se va fundando el movimiento peronista desde el corazón. Y también es una obra que habla de la diferencia porque la periodista que interpreta a Mónica Lerner es una periodista que está en la vereda de enfrente del pensamiento de Eva, en las antípodas. Eva dice, vos sos una oligarca. Una linda discusión para hoy. ¿Y qué te parece? Porque habla sobre la tolerancia, habla de lo que nos falta por ahí trabajar un poco más en la Argentina que es esto de poder debatir aún en la disidencia. O sea que yo elegí Cerevita, no es una obra exclusivamente para los peronistas. Es una obra para toda la gente. A favor, en contra, amando, no queriendo. Pero sí revisa la historia argentina con una gran belleza. Ahí está Eva. Peleándose justamente en este momento con la periodista. Y me parece que esa energía nosotros la podemos tomar y aplicar para la vida, ¿no? Poder escucharnos y discutir y repensar la patria, la Argentina, desde un lugar de tolerancia. Está bueno. Y está bueno visitando desde otro punto de vista un personaje central en la historia, como es el de Evita. Lindo personaje, lindo desafío. Sí, además la obra tiene un rigor histórico extraordinario y aporta datos que quizá el común de la gente no los conozca. Yo me enteré de cosas que no sabía, como por ejemplo que Evita fue la primer paciente en la Argentina que se trató el cáncer con quimioterapia. Mirá. Sí, y no quiero contar más porque son detalles que el público va descubriendo y entonces se mezcla la ficción con la realidad. ¿Vamos a darle un poco de audio a esto? Vamos a escuchar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es la reacción del público? Es divertido a veces también porque el público está dividido, entonces el público también toma partido, hay gente que se emociona mucho, que aplaude a telón abierto, que toma partido por Eva y hay otra gente a veces que no y que se ríe y que vos notás que toma más partido por la periodista. Es muy hermoso cuando el arte nos sirve, como te decía, para repensar, es un espectáculo al que puede ir la familia, que tiene precios populares y accesibles. Y esto se lo tenemos que agradecer muchísimo al gobierno de la provincia, al Teatro Pairó, que con su política hacen posible que tengamos una entrada para que pueda ir, por ejemplo, a ver, yo elegí Cerevita, toda la familia. Los mayores quizá recordar parte de la historia personal, de nuestra historia cercana y los jóvenes enterarse quién fue esta mujer que es una de las mujeres más relevantes de la historia mundial. Está bueno lo que decís, perdón, el tema de las entradas económicas, teatro para todos, yo quería agradecerte por intermedio tuyo a Mercedes que me mandó un mail hermoso, que estoy trabajando en el Teatro Enrique Carreras, respecto de esto, de hacer teatro para todos, una entrada económica y que sea en un verano difícil, que todos puedan ir a ver diferentes espectáculos. Así es. Está bueno los precios populares. Así es, estoy felicito, sabés que, bueno, para mí el Carreras está en mi corazón y sé, y tengo los comentarios, el extraordinario trabajo, la excelente comedia que están haciendo. Una hermosa comedia. Que esta noche sea una noche de celebración. Sí, totalmente, ya lo es de por sí, estar nominados y estar compartiendo una noche con todos los artistas que estamos trabajando este verano, ¿no? Bueno. Victoria, muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias. Lo mejor para esta noche, nominada de premio Estrecia de Mar, un fuerte aplauso. Bueno, bueno.